En el nombre de las murgas, de las comparsas y de las reinas del carnaval, seguimos adelante en el parque de Santa Catalina y en el backstage tenemos a nuestra compañera intrépida Carolina Armas, que ya está en buena compañía supongo. Ya con las tramposas estamos, que vienen calentando motores, han dejado el listón bien alto esta noche, son penúltimas, la lluvia por cierto no les ha acogido como las anteriores y están, vamos, subidísimas, ¿no? Encantadas. Subidas a la tarima. Y contentas. Sí, muy contentas, la verdad que sí, mucho, entusiasmadas y felices. Y con muchísimos cambios, las veían que nos llevaban hasta el lejano oriente, después se han convertido en perritos, ¿por qué tanto cambio? Explícanos. Bueno, porque primero éramos princesas árabes y luego hemos sido perros de Santa Ana, estáticos, inmóviles y sin pensamiento alguno, aunque nosotras lo hemos transmitido. ¿Con ganas de estar en esa final? Sí, claro que sí, con muchísimas ganas, muchas. Además, mira, mira, tenemos aquí a nuestra compi en Sia Rueda, que está ahí al poder. Bueno, solo por eso, solo por ella ya vale la pena. Y un besito para nuestra compañera Carmina, ¿verdad? ¡Carmina, un besito! Y nos vamos cantando, chicas, a la de tres, una, dos, tres. Bueno, pues ahí teníamos a Carolina Armas, que lo está dando todo, lo está dando todo Carolina, y está encantada de la vida ahí, entre tantas murgueras. Ya tenemos nueva murga en el escenario, en este caso, en la última de esta noche, llegando hasta el carrizal legañosos. Bueno, llegamos ya a la última murga en la noche de hoy. Vamos ya con esta séptima murga, que cierra el segundo concurso, la segunda fase del concurso de murgas del Carnaval 2015. Año de fundación, 1982. Presidente, Marcos Pulido Arencibia. Director, David Zurita. Procedencia, Carrizal. Número de componentes, 63. Título de vestuario, mil y una noche, haciendo dieta para acabar jarto de galletas. Primer tema, viviendo del cuento. Segundo tema, en el fondo, somos iguales. Desde Carrizal, recibimos a la murga, los legañosos. Un clásico del carnaval, sin duda alguna, en esta formación. Desde el año 1982, están dando caña en el carnaval. Y este año, vuelven con más fuerza que nunca a la murga, los legañosos. Ahí tienen ustedes su entrada. Papá. Papá. Solo 30 a los minutos pa' enseñarte otro año inexplicable de ilusiones y trabajo. Ensayando en mi local, legañoso y carrizal De la mano en carnaval van cada año Y hoy recuerdo aquellos años que la suerte me esquivaba Y tú siempre ahí a mi lado Para apoyar, para animarnos Es tu aplauso, son tu grito, lo que a esto da sentido Lo que hace que me ponga hoy de nuevo Otro disfraz Y no fallarte, afición Y mi obsesión Se convirtió En sacarte una sonrisa En cantarte en cada esquina En estar currando por el carnaval Quien siguió la consiguió Pero un premio no me va a cambiar Y hoy te entrego a ti esos premios porque de ellos eres dueño Así que tómalo como una muestra de humildad Y que comprendas Lo que imposía la voz No fueron mi objetivo Eso me dio igual Y si quiero Tomás Pérez, un segundo, un primero Me roban respeto por mis compañeros Y las burgas son un mismo sentimiento Chancletas, chancletas, serenje, cualquier femenina Hola, don Pepito 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 Pasó ella por casa Por su casa yo pasé Dios, la mi abuela A su abuela yo la vi A Dios no le digo que esto acaba de empezar Llegaron los legas La burga de Carrizal Así suena su presentación Los legañosos Los legas de Carrizal Para el carnaval del mundo Y ahí lo venimos Han metido un burro en el escenario Y vienen cargaditos de carnaval Como siempre A ver si se cae ese hombre No, ahí está bien Buen jinete Llegaron los legañosos A punto de abrir Su primera canción en esta noche En esta segunda fase del carnaval Con todos ustedes El pequeño Nicolás El príncipe de Bekelar A ver quién es el patata Hasta ahora, ¿eh? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Oye! 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 ¡Pero que mis ojos oyen! ¡Puede ser! ¡No! ¡Fu! ¡Que lo golpí, ¿eh? ¡Ya! Y tú me dices a mí Que miedo a un hombre Metido dentro de una galleta Con un sapo en la cabeza Esto es pa' verlo ¿Qué pasó, Jotita? ¿Vienes cargando desde muy lejos Con el ejemplazo ese, o qué? Sí Atravesado Los más duros caminos ¡Eh! Carrizal El Goro Inámar Palmaslas Pero llegado, ¿eh? ¡Sí! Que te calles Un landrón Estás hablando con el burro Mira lo guapo que estás, coño Aunque mira Mirándote bien Tú tampoco estás nada mal, ¿eh? Desde yo Te comería toda la galleta, príncipe Don Seyamí No tan a saco Conmigo ir Vos El tiempo dejar Pasemos Sí, arregla El tiempo Y si te quedes Mira Quítate la papita que tiene en la boca Para hablar conmigo, monstruo Y una cosita te iba a decir yo ¿El cuento este Es el que ha salido? ¿Cuándo tenías pensado Luchar contra el dragón Y venir a conquistarme? ¿Antes? ¿O después de actificar? No, don Seyamí, no Dragones no a matar Vuelvo más Ahora Enamoro Cantando Escuchadme ¿Podríais? Favor Por Que canta y todo el logo este Venga, arráncate Y vamos a puñarte Parabapá 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 Todos me llaman El Rey de Quelar Sin duda Tu rey preferido Pero cuidado Porque en realidad Un sapo yo llevo escondido Sí, sí, sí Igual En España es igual Lo bueno Salieron ranas Ay, ay, ay De Canarias Que te voy a contar Rodeados De ranas Siempre estamos También de algún cabrón Parabapá Parabapá Soy El Rey de Quela Si soy yo El del paquete Galletas La verdad Que no Paro yo De buscar Princesas Con buenas Ideas Ya llegué al carnaval Pa' contarle a usted El cuento Debe quedar Ah Cuando yo era joven No paré de buscar A mi media naranja Mi princesa Ideal Alguien de mi nivel Pa' que no nos critiquen Sino que se lo digan A Leticia Y a Felipe Primero blanca nieve Todo no fue fatal Ya que desde el principio Ya me quería cañar Me dijo Tengo siete Amigos enanitos Quiero sus siete hijos De siete padres distintos Con la bella durmiente La verdad Me lo ocurre Con esta gran espada Con mis soldados Luché También maté al dragón Me gole en el castillo Y va y luego me dice Te quiero como un amigo Me voy para Dream World Paso de Walt Disney Dicen que Fiona Está disponible Y porque está sola No lo va a creer Hay un chicharrero Que el arco corre en red Ya no sé qué hacer Ni a quién preguntar Quizás el espejo Me pueda ayudar Me pueda ayudar Me pueda ayudar Le preguntar Le pregunté al espejo ¿Cuál es mi princesa ideal? Me dijo No se aparta Más que te gusta Que la espada Te la acabe por detrás Le pregunté al espejo ¿Qué tal se me ve de perfil? Y me dijo Que sacara Este paquete De galletas Que llevo metido aquí Pedazo de paquete Le pregunté al espejo ¿A quién coño debo votar? A esa pregunta no respondo Porque ya esa respuesta No sabría contestar Votar al PSOE-PP Podemos joder Menudo papelón Quizás me decida Por izquierda Olvida ¿Quién sabe Darle coalición? ¿A quién coño voto? Si es que todos son Los reyes de trampa Mentiras, engaños Que escuchan al pueblo Cada cuatro años Que con sus chanchullos Del bote amamado De la gente Las negras Se han aprovechado Y con sus promesas Vuelven otra vez A reírse de ti ¡Ah! Aquí en España yo Este cuento encontré Es un cuento de risa Que ahora mismo Se lo leeré No hablo de ti Ni hablo de Filemo Tampoco si Tizapel Hablo de nuestra Constitución Derecho a libertad De huelga Y de expresión Todos podemos ejercerla Y sin temor Aunque la policía De palos Igual que Obedis Por los romanos Con derecho a la vivienda Y a un hogar Aunque si no hay dinero Para pagarte La quitada al momento Igual que el lobo Con los tres cerdos Derecho que desaparece Por culpa de unos recortes Como la magia De Harry Potter Y encima los ayuntamientos Viviendo de las corrupciones Alibaba con sus ladrones Y para buscar un trabajo Tú no lo tienes nada fácil Y a este cuento Lo llaman Constitución Y es lo que riquea Toda una nación Que solo bajo el trabajo Y sin frenos No pierdas tiempo No lo vayas a leer Te lo resumo Aquí en un momento La constitución La constitución de España Es un puto cuento Por los motivos Protocolarios A veces los reyes Les ocultamos Lo que pensamos Cuando veo a concejales A ministros Y alcaldes Recibiendo comisiones Creo que son muy ilegales Eso me obliga a decirles La calaña De esa clase Pero tiene que acabar Con la palabra Que forma La letra De cada frase En toditas las familias Nace una oveja negra Verás que aquí en Canarias Incluso alguna encuentras De Chicharro estaba hablando Intenté no darle caña A ver para que lo oculto Si todos saben que tienen Envidiadera en Canarias En el reinado español Hay cosas que no entiendo yo A ver si tú me das la explicación El salario medio De un padre de familia En menos de mil euros Ahora está Pero las infantas Que teniendo ocho añitos Ocho mil a mes Que ya van a cobrar Si España está en crisis Y hay tanta pobreza Ahora a ti te quiero preguntar ¿Por qué las infantas cobran Ocho mil al mes Cuando otros niños No tienen que comer? En el reinado español Hay cosas que no entiendo yo A ver si tú me das la explicación Dicen que el puñado del monarca Don Felipe En baloma no era un profesional Y como me gusta el deporte Y como me gusta el deporte Yo quisiera conocerlo Pa' poder con él hablar Supo me me dieron Toma nota Te lo digo Venga puta Es Iñaki un largarín Arroba, 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 arroba Arroba, una buena pasta punto com Si en España son todos iguales ¿Por qué no ha ido a la prisión? En el reinado español Hay cosas que no entiendo yo A ver si tú me das la explicación Amigo Felipe En el reino de España No pegan finales con perdiz Ya los catalanes Pierden su confianza en ti Y nuestras y las canarias No se ven desde Madrid Ocho mil alcaldes Viviendo del cuento Yo creo que sobra la mitad Sistema imperfecto Entre tanto ayuntamiento Mientras el pueblo mordiendo La manzana de un podrido cuento Es un reinado que ya va teniendo Las horas contadas Una persona que viste de rey Pero no pinta nada España pide un referéndum Para expresar su opinión Y tú te escondes Tras esa antigua y vieja constitución Cinco millones de desempleados Ahí es tu reinado Cinco millones de razones Para mandarte al carajo Y ya cuando el reno Más que la tose Termina el príncipe Debe quedar Pidiendo al pueblo Que te ya durmiente Que despierte ya Que despierte ya Que despierte ya Bueno, chiquitos príncipes En chiquitos príncipes se han convertido La hamburguesa, los legañosos Que recordamos de hambre Como están siguiendo por aquí Un buen amigo El año pasado fueron terceros Se quedaron con el tercer premio Y la verdad es que este año yo me imagino que lo que intentarán Es subir un poquito ese listo Por el escenario que estoy harta de limpiar Fogo, vamos a dar servicio, loco Me imagino que vendrá a limpiar la tanqueta al menos ¿Qué tanqueta? La de los jardines de palacio Donde hay un sapo que se va a convertir en príncipe Fogo, me voy a forrar, hermano No, mi niña Vengo de limpiar la mierda de las alcarabaneras Y allí no hay sapo Allí lo que hay un olebrancho es a sí mismo Ah, bueno, entonces usted no pertenece a este cuento Tú sí que tienes cuento Y tienes príncipe Pues sí, y es azul ¿Esto es un príncipe del PP? ¿Y cómo se llama la prenda? Pues no lo sé Quizás Manuel, quizás José O quizás vive en Soria Acabáramos, carajo Ahora entiendo lo que acabo de ver En la playa había un sapo Que príncipe fue Manchado de piche Me acerqué y le pregunté Dice que se llamaba José Manuel Pero yo le aseguro que de Soria no es Fogo al rollito, venía de la veja, ¿eh? Mira, a mí me da pena que sea príncipe Yo lo que quiero son perras ¿Tú lo que quieres es que te coma el tigre? Oh, pero mirá la bella Vamos a ver, un hombre allá tiene que servir pa' todo Tanto pa' un roto como pa' un descocín Claro, mi niña, los hombres son como los microondas Empieza sirviendo pa' todo y al final no sirve sino pa' calentar Oiga, ya está bien, ya sacó un rollito aquí Váyase de mi cuento, carajo Que mi niña, que los hombres son como las escobas Que al final no le sirve sino el pírgano Que no la quiero ir más, le estoy diciendo ¿Quién le ha dado permiso a usted pa' meterse aquí en mi cuento? Mi niña, en mi pueblo no hace falta permiso pa' meterse en cuento ajeno Pues a lo que te digo Que me voy Y no se lleva la caña De hecho, que las princesas no pescan, mi niña Que las princesas somos femeninas Chócala, ¿eh? Mira, ve, muchacha, si aunque sea pescas un sargo o una chopa Que conociéndola puede ser que lo que pesca es una polla burra a sí misma Me marque o no sé qué cardona me aceche Y me mande a pasarle la mopa al carril bici de sabroso Yo me voy pa' la costa, mi niña, a ver si me coge un buzo O una ola más que se me da el reborcón Yo también tengo derecho Fantástica, finito la de Galdar Interpretando con los legas Esa interpretación además fantástica Ese teatrillo que acaba de hacer con la princesa Que nos ha sacado todos una sonrisa Cuando estamos aproximadamente la una de la madrugada Y todavía nos queda fase para compartir con todos ustedes aquí en la Televisión Canaria Y ahí los tenemos, los legañosos Paraparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Gracias! Como los peces de banco en banco y por las calles van a plagar Los peces gordos aprovechando el mal momento que está pasando Es más o menos como yo vivo bajo el mar Aquí está la sardina que no para de llorar Porque los carnavales siempre la quieren quemar Y todos los pervertidos prestando mucha atención Para ver lo que decimos De la almeja y mequillo Bajo del mar, bajo del mar Tu vida y la mía son parecidas bajo del mar Y te lo vamos a contar para que puedas observar Mi vida en el fondo es como la tuya bajo del mar Vamos a aplicar todos los tipos de peces que hay en el mar Mira aquí tenemos esta morena Como saben en Canarias está muy buena Una manta, un tamborín Maradona con la raya está por allí Todos echamos la caña a Carmen Barrica por si pescas una vieja que esté rica, rica, rica Aquí hay una dorada bajo el mar Pero queremos más a la tropical Hay un bidón de aceite que alguien tiró Esto no supe el globo en su tondo Ahora todas canarias a depender Que la vida marina hay que proteger Cuando lleva la vida sin parar Contaminando todo nuestro mar Si comparan nuestras islas Con lo que hay bajo del mar Gran Canarias es el cangrejo Porque siempre va para atrás No gobierna un merluso Ese es Paulino Olivero Por supuesto el tapaculo Ese es el chicharero Hace un año una murga Aquí vino de judista Además así practica La pesca submarinista La verdad que son muy buenos Se lo digo de antemano Porque siempre pican peces Cuando le muerde el gusano Tru, 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 tru Aquí tienen al chicharro Disfrazado el carnaval Presumiendo de su fiesta Se cree la estrella del mar Mi carnaval en lo alto Junto con la chirigota Pero es que tú y yo hasta arriba Porque toda mierda flota Ahora con las elecciones Todos los políticos se ponen a pescar Y te llame el anzuelo A ver si tú ves un rey después del final Te prometen mis mentiras ¿Bajan impuestos? ¿Suben pensiones? Todo ese cuento y mucho más van a decir Y es que todo lo que prometen Toda esa sangrijuela Al revés suena a ocurrir Pues le pido que prometan Que este año el Tenerife A primera va a subir Mete la gamba Mete la gamba Mete la gamba Salta la grada A un minuto del final Por tu chorrada Manda la palma A segunda a jugar Mete la gamba Como siempre el de gordo Va cortando el bacalao Mientras que el pez martillo Sin trabajo está parado Aquí está este bonito Como el sushi lo tiene crudo Pues tiene cuerpo de peito A la cara de un besugo Mete la gamba Tres campes y chiquititos Lo castiga el sebrona Y eso está más feo Que el peinado de cardona Porque eso es un delito Y una gran imprudencia Que eso está más prohibido Que usar imán Que en una iglesia Mete la gamba Tenemos el Tenerife y el globo Parecido a un canario Si se paga el pecesito Él se hizo un montón Igual pasa con nosotros Siempre en muchas ocasiones Se nos insta la pelota Cuando escuchamos a los bambones ¡Ah! Vaya obsesión De chicharro con mis playas Y mi sol Lloras y la ves Como al picarle una medusa ¡Ay, ay, 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 ay! Esa obsesión Que le llena de impotencia Y de rencor Por ser canario Muere de ganas en el frente Entiende de una vez Que yo no cambio Las canteras por el Teide Y nuestra playa De ingres por tú Que si les quito el Teide No tienen nada Allá por el mes de mayo La noticia aquí saltó Profesiones de petróleo En Canarias se aprobó El Pepe dice que estamos Feliz con la decisión No se ría más del pueblo Y ahora escuche su opinión El petróleo quiere usted No, no, no Que lo busquen tal vez No, no, no Y que destruya nuestro mar No, no, no Pero si Soriano ha escuchado Se lo vuelvo a preguntar El petróleo quiere usted No, no, no Que lo busquen tal vez No, no, no Y que destruya nuestro mar No, no, no Ya ves que el pueblo Se ha encontrado Deja de que nuestro mar Solo tú quieres petróleo Porque ahí vas a mamar ¡Ah! 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 El tiempo que nos queda en el mar Aquí se va haciendo poco Todo se vuelve como el dinero Nero de la corrupción Ya me quedan pocas esperanzas Porque así lo quiere el agresor Quizás unas cuantas petroleras Puedan con turismo y sol Todo un paraíso desolado Porque lo quiere un ministro Y es que aparece en el ciudadano Ya no importa su opinión Que se entere que esta tierra es nuestra Ya al petróleo le decimos no No permitiremos ya ser víctimas De contaminación Llévate el petróleo fuera Al canario Eso no interesa No interesa Zoya que por una comisión Está perdiendo la cabeza Mira tú esa playa Mira estos fondos Que belleza sin igual Aquí no se ha invertido En energías renovables No ha interesado Poner más placas solares Los viejos alicios Que aquí soplan Eso sí que no ves tú Y aquí ahora nos matas Un cementerio Donde turista no queda venir Turismo, agricultura Mi sustento Habrá como poder sobrevivir La vida desde el mar En nuestras manos Pero solo si nos unimos Y luchamos Nos unimos Y luchamos Al petróleo Honoro Bueno, muchas gracias Nosotros nos despedimos Muchas gracias por estar hasta esta hora acompañándonos, si tenemos la suerte de vernos el sábado aquí nos veremos, si no nos veremos en Carrizal y en los carnavales aquí de la capital muchísimas gracias, esperemos que lo hayan pasado muy bien y hasta pronto, muchas gracias para papapá, para papapá yo, después de tanto andar y buscar que alguna burga me hiciera soñar muchos caminos he recorrido sin parar pero al final encontré un lugar donde la gente disfruta sin más y se desviven por los amigos de verdad por eso yo siempre seré legañoso y aunque no me premien, yo estaré orgulloso me pinto la cara como mi payaso que llevo aquí adentro, en mi corazón por eso yo siempre... y aunque no me premien, yo estaré orgulloso me pinto la cara como mi payaso que llevo aquí adentro, en mi corazón siempre seré legañoso legañoso en carnaval legañoso en carnaval la cara como mi payaso bueno que están ya terminando los legañosos han estado perfectos los últimos de la noche pero han dejado el listón bien alto quedan ya pocos minutos para acabar esta segunda fase de murgas del carnaval de las patas pues bien señores con la actuación de la murga los legañosos están a punto de llegar con nosotros sí, sí, están a punto de llegar bajándose del escenario los traeremos por aquí por el backstage de la televisión canaria y vamos a ver cómo les ha ido a ellos en esa actuación que sin duda alguna ya sabes, el año pasado fueron terceros y este año pues querrán subir el listón y llegar a ser primeros que no estaría nada mal 63 buenos mozos decimos del escenario que los hemos visto vestidísimos de príncipes guapísimos que le han dado todo que vienen desde el carrizal y bueno ya saben que mañana más y mejor mañana a partir de las 9 de marzo 20 la tercera y apasionante pues fase de murgas mañana sabremos además cuáles de estas murgas van a estar en la gran final y los nervios van a estar a flor de piel como siempre a flor de piel y vamos a estar muy pendientes a ver cómo van a estar esos chicos aquí en el backstage preparándose calentando voces como lo hemos visto a lo largo de toda la noche y estamos viendo todavía a estos chicos en el escenario esas mejores imágenes estamos viendo a los que no veo de aquí muy bien en el monitor son legañosos son los legañosos si es verdad son los legañosos además con una rana aquí puesta encima de su tocado que oye que son unos príncipes de los buenos y que mira por ahí van llegando ya las banderas y demás mira 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 que guapas están las abanderadas las abanderadas que siempre están ahí en primera fila las abanderadas ¿no? y yo siempre ¿cómo se nos han pasado chicas? muy bien muy bien en el parque dándolo todo un año más si como siempre rodeadas de príncipes si muchos príncipes estamos este año muy contentas los príncipes los príncipes que prometen mucho tengan cuidado chicas porque los príncipes prometen mucho tú sabes ¿no? y después dicen que a los dos o tres lavados destiñen los príncipes no sé si estos también serán así los legañosos mira por ahí vienen todos medio desnudos miren 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 mejor que bien mejor que bien ¿cómo se han visto en el escenario? no bien bien la verdad que una cosa primero yo me alegro de que no hay lloví porque la verdad que fue era un millán que nosotros teníamos y aquí vienen estos tíos a quitarme el protagonismo lo siento muy bien el galletón ahí los tenemos míralos míralos todos hombre la lluvia hizo acto de presencia pero muy fugazmente esta noche y la verdad es que los legañosos han cerrado esta segunda fase en todo lo alto a ver Barroso Barroso que estás en tu casa esto es para ti fíjate fíjate que la gente ya me confunde contigo Kiko Barroso si al final vamos a ser hermano gemelo o algo bueno a ver cómo suena esa murga para despedir esta segunda fase a ver que suena un poquito legañoso no yo siempre seré legañoso y aunque no me premien yo estaré orgulloso me pinto la cara como mi payaso que llevo aquí adentro en mi corazón mañana más en la televisión canaria ya lo saben será la tercera fase les esperamos a partir de las 9 menos 20 de la noche con todo el carnaval que solamente les puede ofrecer la televisión canaria legañoso para decirles hasta mañana adiós adiós carnavaleros hasta mañana mi pueblo está de fiesta en la calle solo suenan los tambores los niños, las niñas y los mayores mi tierra hoy se llena de colores porque hoy vinimos a celebrar que estamos en carnaval que estamos en carnaval y no lo pienses más y no lo pienses más y ponte tu mejor chifra porque estamos en carnaval estamos en carnaval y no lo pienses más y ponte tu mejor chifra porque estamos en carnaval Estamos en carnaval, tengo lo que hacer más Casi un año ya, esperando el momento Con mis amigos, todos Vamos al carnaval, porque es un sentimiento Y hay que vivirlo, así que Ponte tu disfraz, sal para acá y a bailar El carnaval comenzó, dale, venga, vámonos Y ponte tu disfraz, sal para acá y a bailar El carnaval comenzó, dale, venga, vámonos Mano para arriba, mueve cadera, rompe cintura Mano para arriba, mueve cadera, rompe cintura Oh, eh, 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 oh, eh, 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 oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh Hoy vinimos a celebrar Que estamos en carnaval Que estamos en carnaval Y no lo piensen más Y contento de... ¡Mira, vamos a ver! ¡Mira, vamos a ver!